Importancia del ajedrez para los niños A través de los años se han escrito infinidad de libros y artículos científicos sobre la importancia del ajedrez para el desarrollo intelectual, en especial para los niños, sin olvidar las miles de charlas, conferencias y simposios que se realizan en todo el mundo. En este breve video haré un resumen sobre lo realmente importante en la parte del rendimiento académico omitiendo algunos estudios interesantes sobre cómo sirve para combatir la enfermedad del mal de Alzheimer y la demencia senil. El ajedrez estimula la conexión entre ambos hemisferios cerebrales. Durante el desarrollo de una partida de ajedrez se activan todas las áreas del cerebro debido a que realizamos cálculos, tenemos visión estratégica y aplicamos la lógica que son actividades innatas del hemisferio izquierdo pero también incorporamos la creatividad, la intuición y la curiosidad que son propias del hemisferio derecho. Es evidente que esta activación simultánea de los dos hemisferios es de suma importancia para las capacidades intelectuales de los jóvenes ya que si bien se encuentran intersectados, ambos hemisferios trabajan por separado y en algunas personas se desarrolla más un hemisferio que el otro. A esto se debe que hay personas muy creativas pero fallan en lógica y cálculo y por el contrario, hay personas con un pensamiento lógico extraordinario pero incapaces de crear algo por carecer de pensamiento abstracto. Eleva el cociente intelectual al mejorar la capacidad de resolver problemas así como la toma de decisiones de forma rápida y precisa ya que la influencia del reloj es un factor clave para la valoración del tiempo ayuda a controlar las emociones al enfrentarnos a situaciones bajo presión mejora la concentración y la memoria lo que repercute de manera positiva en el rendimiento académico en especial en matemáticas y lengua tal y como lo afirma el periodista español Leóncio García todos los estudios confirman que los alumnos de ajedrez mejoran sobre todo en matemática y comprensión lectora desarrolla un pensamiento abstracto que es fundamental para ser creativo y original que es muy importante para materias como artística, dibujo y música enseña a los niños a planificar y a ser organizados ya que el ajedrez responde a un orden basado en reglas que los ayuda a ser disciplinados a diferencia de las matemáticas en el ajedrez el orden de los factores si altera el producto por lo que es indispensable mantener el orden de las jugadas o de la secuencia de las combinaciones en fin, este juego milenario ha sido y será de innumerables análisis desde el punto de vista científico deportivo, literario y hasta filosófico pero independientemente si somos meros aficionados o grandes maestros el ajedrez es sin duda la mejor herramienta para lograr una vida sana y un buen desarrollo intelectual narración Alberto Betancourt el ajedrez es en el sector el ajedrez es un juguete el ajedrez es un juguete el ajedrez huele y el ajedrez es un juguete